Gracias, presidenta, con permiso de la mesa, honorable asamblea, a las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada. El proyecto tiene por objeto central garantizar el derecho a la seguridad pública como derecho humano a través de la consolidación de los sistemas y los mecanismos existentes, mediante la implantación de acciones y actos en el marco de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Para ello, se busca establecer reglas específicas y uniformes en toda la República aplicables a la prestación de servicios de seguridad privada y a la infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a las mismas, así como la coordinación en la materia. Lo anterior, mediante una legislación general que contenga criterios específicos de autorización, verificación y evaluación estandarizados, así como la imposición de sanciones por violaciones a los preceptos legales correspondientes, lo que permitirá tener certeza respecto a la identidad de las personas físicas y morales que presten este tipo de servicios, así como la calidad con la que lo hagan. En este tenor, para la valoración de la presente, quienes dictaminamos tomamos en cuenta que la interpretación armónica del artículo 21 constitucional y de la Ley Federal de Seguridad Privada se desprende que la seguridad pública es una función cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, y que para la consecución de dichos fines, la actuación de las instituciones de seguridad pública funge en un papel de coadyuvancia. Así, partiendo de la relevancia constitucional de la seguridad privada, las comisiones dictaminadoras coincidimos con la Cámara colegisladora respecto a la necesidad de modificar el artículo 73 de la ley fundamental a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación en materia de seguridad privada, que por una parte brinde seguridad y certeza jurídica sobre la actuación de sus elementos, y por otra, se permite el funcionamiento de un sistema eficiente y coordinado de seguridad pública en beneficio de la sociedad con la participación de todos los niveles de gobierno. Adicionalmente, el proyecto tiene sustento en referentes y estándares internacionales en la materia, así como la valoración de los resultados de los ejercicios de Parlamento Abierto llevados a cabo por la Cámara de Origen. Con base en lo anterior, el sentido del presente proyecto descansa en la opinión compartida con la Cámara de Diputados sobre la pertinencia de crear un marco normativo que propicie el mejoramiento de los servicios de seguridad privada para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública en beneficio de toda la sociedad. Sin más, se somete a consideración el presente dictamen en sentido positivo. Es cuanto, Presidenta.